Era un día especial, jugaban entre el número uno del mundo. El primer partido de este Roland Garros no lo pudieron ver porque solamente se podía seguir a través del resultado y en internet. Sin embargo hoy, como no lo iban a dar, fueron los familiares, fueron los amigos, fue la novia y estaba hasta el perro. Todos atentos a este gran partido y con ellos estuvimos viviendo lo que fue lamentablemente una derrota, pero un día histórico para la familia Perú. Fue increíble, una experiencia muy linda y bueno, tratando de disfrutar lo más que se puede el partido. Bueno, ¿cómo lo estás viendo hasta el momento? Y hubo algunos pasajes que está bastante exhausto, pero por la propia intensidad que pone el número uno, pero bueno, vamos a ir aprendiendo de a poco y vamos a tener revancha, seguro. Bueno, verlo en la pantalla contra el número uno del mundo, imagino que debe ser algo único. No, sí, la verdad que sí. Gracias a Dios lo podemos ver y no sufrir con el Ice Core como primera ronda que fueron tres horas y media de sufrimiento. Estuviste en Miami también, viéndolo del torneo pasado. Sí, la verdad que fue increíble haber estado con él, compartido ese torneo muy importante y bueno, verlo jugar realmente me llena de orgullo y me pone muy contento a la hora. Bueno, él es el amigo, vos sos la novia, quiere decir que es un partido más que especial para vos. Sí, es muy especial y es muy emocionante verlo en la tele, o sea, muy pocas veces lo podemos ver, así que es, está bueno. Bueno, aparece Guido, aparece siempre, lo ves lindo. Cuando, más allá de cómo juegue, lo tuyo pasa por otro lado. Sí, obvio, el más lindo del circuito lejos. No, pobre, no. Bueno, y ahora hay que venirlo a ver a la casa de la suegra y el suegro. Sí, por supuesto. Bueno, ¿y cómo lo ves en el partido? No sé, mucho de ti ni lo entiendo. Vos solamente lo ves a él. Es muy difícil, qué sé yo. Bueno, seguramente va a ver el mensaje. Él está jugando ahora, pero cuando vea después el mensaje, ¿qué se le dice a Guido que está en un partido histórico para él? Sí, que saque provecho y aprender y todo suma, son todas experiencias. Y esta es la primera vez que juega Roland Garros y ya pasó segunda ronda, así que todo suma y esto lo va a sumar y lo va a servir para otro torneo. Le sirve la experiencia, pero vos querés que llegue a Argentina para verlo. Bueno, sí, que juegue muy bledón y venga. Bueno, quizás ya en algunos años Loretta Dibú, que es la novia en este momento de Guido Pela, pueda porque no estar en una platea mirando el partido y no quizás en la casa de los suegros, no porque esté mal, pero porque no estar en la cancha mirando el encuentro de cerca y seguirlo a Guido por estos torneos internacionales. A propósito de eso, digo que hizo una nota con el diálogo de la Nación, dijo que se necesitan aproximadamente 100.000 dólares para jugar un año, quiere decir que uno tiene que ganar entre 7 u 8 challengers para poder adquirir toda esa plata y poder jugar durante todo el año en torneos más que importantes. Y además agregó que la Argentina tiene buenos exponentes, pero nunca va a tener grandes cracks como sí tiene otros países, por ejemplo Serbia, que ha tenido jugadores siempre en los top 10. Y hablando de Guido Pela, está teniendo un 2013, por lo menos de mayo hacia adelante, excelente. Por eso vamos a repasar algunas estadísticas que tienen que ver con este año, que arrancó número 97 del mundo, que jugó en el Australian Open, donde perdió frente a Amir Waintraub. Después en el Open de Viña del Mar también perdió en primera ronda ante Federico Delbonis. Ya después en el Brasil Open consiguió su primera victoria en el circuito frente a Fabio Fognini y ya en la segunda ronda iba a perder ante el compatriota David Nalbandian. Después iba a llegar la posibilidad de su primera ATP Master 1000 de su carrera en Indian Wells, donde iba a perder contra Iván Dodik. Y ya después en el Master 1000 de Miami consiguió su primera victoria ganándole a Carlos Berlok en la segunda ronda, que volvió a perder otra vez ante un compatriota, Nicolás Almagro. Y cuando arrancó mayo fue el momento más especial, porque el 22 de mayo iba a obtener su primera victoria frente a un top 10, frente al serbio Janko Tibzarevic. Esto iba a hacer llegar a su primera semifinal en la ATP 250 de Dulcerdov, traspasar la clasificación y vencer en las rondas previas a Lucas Cubón, Víctor Troiki, para luego caer lamentablemente en una semifinal contra el compatriota Juan Mónaco. Ya el 28 de mayo iba a obtener su primer triunfo en un gran slam en el Roland Garros al vencer al croata Iván Dodik. Y esta victoria le iba a dar la oportunidad de verse en segunda ronda con el serbio. Y actual número uno del mundo, Novak Djokovic, lamentablemente fue derrota hoy a la mañana 6-2, 6-0 y 6-2 en una hora y 26 minutos. Había que verlo, por lo menos escucharlo. Chiquitas las letras. Pero bueno, con escucharlo y saber de que Guido Pela tuvo un gran 2013, o por lo menos de mayo hacia adelante, está teniendo un buen año, quiere decir que las cosas las está haciendo bien. Y además se viene Wimbledon. Otra oportunidad para que la familia se junte en casa. Y por qué no Guido Pela pueda regalarle quizás un triunfo en primera ronda y ya después de lo que dijimos, Loretta Dibuó empieza a pensar en que pueda pagarle el viaje y estar en el platea. Ojalá que sí, lo debe querer mucho para ir a desayunar con la suegra y ver el partido. Seguramente debe ser una buena pareja esa. ¿Por qué? Te imagino yo, a la distancia. Déjame agradecerle sobre todo a la familia Pela porque bueno, en un momento tan dramático, porque lo viven muy cercano el partido y de una manera tan especial, que lleguen las cámaras a filmar en un momento tan justo, de un partido tan importante, quiere decir que estuvieron predispuestos y es por eso que le queremos agradecer que hayan estado en ese momento con nosotros y que lo hayamos podido disfrutar, por lo menos en el segundo set. Estuvimos nosotros, fue derrota, pero no deja de ser un día importante. Y seguramente ya lo vamos a volver a ver. Cuando esté jugando en Wimbledon volveremos. Nuevamente esperemos que la suerte sea diferente.